Compañeras y compañeros, mañana a 12 empezamos el paro de 72 horas. Como venimos diciendo, nuestro paro tiene que ser fuerte, tiene que sentirse en cada cátedra, en cada laboratorio, en cada taller, en cada espacio en el que nosotros y nosotras estamos trabajando. Porque la situación salarial que atravesamos es crítica. El Gobierno Nacional hizo el día viernes una paritaria con vistas a evitar el paro que teníamos planificado y ofreció la mísera suma del 3% para el mes de agosto y el 2% para el mes de septiembre. Claramente no cumple ninguna de nuestro pliego de reivindicaciones. Por eso hay que parar, el paro tiene que ser fuerte. Pero como venimos diciendo, no basta con parar, hay que estar también en la calle, en el espacio público, para que la ciudadanía toda se entere de la situación que estamos atravesando. Mañana lunes 12 a las 11 de la mañana vamos a realizar un mural colectivo y una gran volanteada en la esquina del rectorado. Vení, es importante que estés, la lucha siempre es colectiva.